La casa de los famosos Laura Bozzo y Osmel Sousa se hacen de palabras. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que, en la casa de los famosos, ambos ex-concursantes fueron llamados para hacerse un enfrentamiento cara a cara, puesto que Laura Bozzo en más de una ocasión afirmó que no le gustaba el comportamiento de Osmel porque no hacía nada. Y ante esto, Osmel estando dentro de la casa la retó en diferentes ocasiones diciendo que haría un mejor papel que ella y que seguramente llegaría más lejos, lo que al final sí consiguió. No obstante, esta vez los enfrentaron en este careo en donde se dijeron dos o tres verdades pero al final todo fue bastante tranquilo. Aunque Osmel le dijo que Christian, su expareja, en lugar de parecer su enamorado, parecía su nieto y que realmente de nada le sirvió a Laura explotar tantas veces en la competencia, puesto que se fue desfigurando poco a poco y no hablaba precisamente de su cara, aunque sí le dijo que ella tuvo la culpa de no ponerse Botox previamente. Laura dijo que su hija era espectadora de Osmel y que le prohibió atacarlo en vivo. Al final hicieron las paces e incluso modelaron juntos. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.